Este es el monstruo del sonido de Máximo Poder, Display. Ahí va, la muchacha que me tiene así, a la que le tengo que cantar, ahí va. Yo sé que tienes mucha proposición, que no es fácil robarte el amor, lo sé. Jovencito, ya tú sabes, que te estás llevando todo, mi cariño, mis antojos, poco a poco soy de ti. Yo sé que voy a buscarte, ahora que me siento solo, pero deje enamorarte, y así puedes decidir. Cuando besas tan bonita, tengo que picarle el ojo, te halagó como un piropo, y te vas muerta de risa. Te halagó como un piropo, y te vas muerta de risa. Acéptame, yo puedo ser, quien quieres tú, para vivir. Compréndeme, y vas a ver, que en poco tiempo te enamoras de mí. Con el alma que mando, ayer, a noche, a la linda Chiara Castillo. DJ Jorman Ruiz, el que no juega. Amor, es lo que tengo y te puedo dar, deja acercarme un poquito más. Mi amor, ten fe, no soy un hombre igual a los demás, sinceramente puedo demostrar quién soy. Yo quiero que tú me digas, la verdad para calmarte, no me dejes con la intriga, por favor quiero saber. Yo quiero que tú me digas, la verdad para calmarte, lo que siento no es mentira, tu amiga lo sabe bien, cuando pasas tan bonita. Tengo que picarte el ojo, te halagó como un piropo, te halagó como un piropo, y te vas muerta de risa. Acéptame, yo puedo ser, quien quieres tú, para vivir. Compréndeme, y vas a ver, que en poco tiempo te enamoras de mí. Acéptame, yo puedo ser, quien quieres tú, para vivir. Compréndeme, y vas a ver, que en poco tiempo te enamoras de mí. Compréndeme, y vas a ver, que en poco tiempo te enamoras de mí.